¿Qué tal amigos? Saludos cordiales, soy su amigo Leo Busio Por fin estamos aquí con ustedes presentando esta película Tan esperada por todo el público Se llama La Raza de Acero 3 Amber Segue Muerta en el Acierto Una película que nos tardamos La primera película se grabó hace 10 años La segunda película se grabó hace 6 años Y esta película, de la primera a la última Tuvieron que pasar 10 años Ustedes se van a dar cuenta porque allí sale Luisito Luis Leonardo Busio, sale la primera, la segunda y la tercera Y van a ver la evolución en su tamaño Muchísimas gracias querido público Por esta espera no habíamos subido la película porque No habíamos podido hacerlo pero ya estamos aquí Quiero mandar un cordial saludo para Samuel Amaris Raham Hamad Flavio Nemen, René Aguilar La señora Marta García Y Miguel Aguilar, amigos Ustedes son los números 5 Los 5 primeros lugares que están en el Botón unirse, muchísimas gracias amigos Por apoyar el canal de la Unión Films Siempre, cada mes, renovando Una membresía para estar viendo las películas Que al final de cuentas son gratis Amigos, si les gusta la película La Raza de Acero 3 Amigos, los invitamos a que se suscriban Para que le den a la campanita Leen like Compartan la película para que todo el mundo la vea Amigos, si ustedes ven la película Nada le cuesta poner ahí suscribirse Muchísimas gracias amigos Soy su amigo Leo Busio Nos vemos en la próxima Recuerden que la siguiente película se llama Las siguientes películas que vienen Se llaman Misa de Cuerpo Presente Con la ecuación estelar de Jorge Aldama Fernando Sáenz Rojo Grau Alfonso Sáenz Leticia León Leo Busio Guendolid y Mayuga Y un gran elenco amigos La siguiente película se llama Simón Blanco Un gallito de traba Una película donde repetimos El mismo elenco amigos Pero una película que vamos a la ver En los ranchos Con caballos Con escenas de acción Esperamos que les guste amigos Muchísimas gracias por ser parte de la Unión Films Nos vemos en la próxima Donde su amigo Leo Busio Disfruta la función Donde su amigo 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 Gracias por ver el video. 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 Nunca más nos vamos a separar, mis niños. Sí, mamá, la verdad es que la extrañamos mucho. Y yo a ustedes, mi niña, todos estos años, ustedes fueron mi razón de vivir. Amá, no puede, van a comer. Es que tengo mucha... Claro que sí, mi niño, vamos. Vamos, niños, vamos. No seas hijo de la chingada, Tano. No seas hijo de la chingada. Mira, hijo de la chingada, cállate el hocico. No seas hijo de la chingada, cállate el hocico. Mamá, 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 despierta. Mamá, despierta, mamá, despierta, mamá, despierta, mamá, despierta, mamá, no te mueran, mamá, por favor. Ya, 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 ya. El que viene allá son los de la migra. Yo me voy a entregar para que ustedes se puedan pasar para allá. En lo que ellos me agarran a mí, quiero que bajen corriendo. En cuanto vean que me detienen, quiero que bajen corriendo y suban aquí al carro. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, lo agarran. Sí. Sí, sí, sí. Máximo Canales, queda usted en libertad. Hoy mismo será repatriado a su país de origen por la Garita de Tijuana. Le queda prohibida la entrada a los Estados Unidos de Norteamérica de por vida. A la salida le serán entregadas sus pertenencias. ¡A la salida le serán entregadas sus pertenencias! No ¡A la salida le serán entregadas sus pertenencias! ¡A la salida le serán entregadas sus pertenencias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque en tramos de ilegales Siguen levantando cercos Pero ni a melón me saben Somos la raza de acero Y no hay nada que nos pare Nada más piense en las cosas Si así trabajamos duro ¿Cómo creen que rendiríamos? Con servicios y seguro Échenle lápiz señores Merecemos trato justo El problema es del gobierno Pero aún no van a arreglarlo Pues le conviene a los gringos También a los mexicanos Unos reciben dinero Y otros empleados baratos En los pueblos ya no quedan O venes pa' trabajar Se miran mujeres solas Y hombres de tercera edad Luisito, ¿pero qué te pasó, hijo? No me digas que te volviste a pelear Ven, te voy a curar esa cara No más Giselle Giselle ¿Qué trae, mamá? ¿Por qué está gritando? ¿Pero qué te pasó, Luisito? Nada ¿Cómo que nada? Mira cómo trae esa cara Nada, no me pasó nada Yo estoy alcohólica Sí, yo se lo traigo Amá Ya vámonos a México ¿Qué? En serio, vámonos a México Ya no aguanto estar aquí ¿A México? ¿Qué chingada vamos a hacer allá? ¿No te cuesta lo que hiciste? Cárate, soy como hecha tonta Ay, mamá Sí, sí, me acuerdo muy bien lo que hice ¡No somos rateros, pendeja! ¡Bien, hijo! ¿Ninguna vieja pendeja se burla de nosotros, mi hijo? ¿Qué hiciste, vieja pendeja? ¡Sálganse, niño! ¡Sálganse! ¡Sálganse! ¡Sálganse, hijo! ¡Sálganse, hijo! Pero no me importa Porque están matando a mi mamá Y por eso me va de madre la muerte del gordo Mira hijo Regresar a vivir a México Es peor que vivir aquí Exacto, además ni conocemos a nadie ya ¿Y qué vas a decir que aquí sí conocemos a alguien? Aquí los ilegales somos peor que apestados ¿Ya localizaste a la pinche Amalia Capetillo? Pues la seguimos buscando señor Se dice que todavía aquí vive en Estados Unidos Pero ha sido muy difícil encontrarla Pues no sé qué tengas que hacer Para localizarla Ella mató a mi hermano Benjamín de una forma muy cruel Señor, trate de calmarse De todos modos esa señora ya pagó con cárcel Pues la va a pagar con la vida Con la vida la va a pagar Ella mató a mi hermano Benjamín Y yo soy ojo por ojo Esa es mi ley ¿Entendiste? Sí señor, la voy a seguir buscando Oye, ¿será cierto eso que Máximo Canales salió del canazo? Pues dicen que ya está afuera Pero que ni se venga a parar por aquí Los polleros de hoy y dueños de la ruta somos nosotros ¿Qué no? ¡Ajuego! ¿Pues sabes qué mi zorrillo? Ese güey es de aquí, es originario de aquí de San Luis Y se me hace que va a caer el cabrón ¿Qué tiene? Le damos piso ¿Qué nos va a durar? Ni modo que venga y nos quite el trabajo Ahora nos va mejor que antes Eso sí es cierto Y pues la neta ahorita hay menos gente que antes Pero pues 10 mil dólares por cabecita Nadie se los niega a nadie Y sí, como dicen No vamos a permitir que nos quiten la clase ese pendejo ¡Jajajaja! ¡Halo no! A ver, Cipriano Ya nunca se supo nada de Amalia Capetí y sus hijos, ¿verdad? Y que ni se sepa toda la onda Del modo que sea Artemio era mi hermano Y me lo mataron como un perro Desde aquí los unos que estaremos ganando con nosotros Porque nos quedamos con todo ¡Calla, mujer! ¡Calla! Tú sabes que lo de mi hermano Como seas de la familia Pero todo lo que era delfinado Leo, de Gario, esposo y de Amalia Eso pues que ni se sepa nada Tú ya no sufras por esa gente, Cipriano Ellos ya jamás volverán por aquí Y si vuelven, pues les ayudamos a que se regresen ¡Jajajaja! Ya, Rosa Ahora sí ya me voy a ir a Estados Unidos a buscar a mi mamá Ay, hijo, déjate de cosas Tu mamá ya debe estar con Dios Pues si es así Voy a ir a buscar donde quedó su cuerpo Para llevarle flores a su tumba Ay, hijo ¿Cómo olvidar a tu mamá que se fue Para buscar una mejor vida para todos nosotros? Mira, Rosa Me voy a ir a Estados Unidos Pero por favor, quiero que me cuiden a mi niño ¿Cómo crees, Patricia? Está muy lejos Sí, pero pues tenemos que hacer algo O nos vamos a morir de hambre Ve nomás ¿Cómo vivimos? Pobres nopales ya están todos secos Y hoy mi niño de puro milagro tomó agua pintada de café Y yo sabrá Dios si coma hoy Pues sí, pero dicen que es muy peligroso Yo ya averigué con doña Rosario El número de Máximo Canales Es el follero que pasó a sus hijos Y dicen que es muy bueno Ay, Patricia Sí, te cuidamos al niño Pero no te vas a olvidar de nosotras ¿Cómo se te ocurre, Rosa? ¿Qué tal si te hagas un gringo allá y allá te quedas? ¡Cállate, mensaje! Ay, hijo Y ese fue el último día que vi a tu mamá Cuando se fue Ya ni quise ver eso Aún recuerdo ese día, tía ¿Cómo olvidar el día en que mi madre partió? Dios mío Adiós Se llegó por mi camino y mi padre, Dios ¿Cómo olvidar ese día? Ay, hijo Vamos a desayunar algo Voy a buscar a Máximo Canales Le preguntaré por mi madre, tal vez él sepa algo ¿Qué te puedo decir, hijo? Ya eres todo un hombre Lo único que sé es que Máximo Canales Vive en San Luis Río, Colorado, Sonora Vente, vamos a desayunar Trabajos San Luis Río, San Luis Río, who pensó estén ¿Qué haces, Mayrán? Aquí, a ver si trabajo un rato, mujer. Nos cortaron la luz. Y mañana será el agua. ¿Qué chingado estabas pensando cuando te viniste de Estados Unidos? No seas injusta, Raquel. ¿Tú sabes por qué me vine? Pero si te estaba yendo bien, muy bien, ahí en la banda. Pues te tengo una buena noticia, Raquel. Mañana me voy de regreso para Estados Unidos. ¿En serio, Mayrán? ¿En serio? Mira el tarito. Mayrán, te tengo el número de Máximo Canaris. Gracias, Raquel. ¿Tú vas a hacer esto? ¿Tú vas a hacer esto? ¡Gracias, Raquel! ¡Harré! ¡Supad! ¡Atrío! ¡Supad! 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 ¿Qué chingados haces aquí, Máximo? Pues supone que tú eres mi esposa y esta es mi casa, ¿no? Te pierdes por siete años y regresas como si nada. ¡No me chingues, Máximo! ¡No me chingues! Yo entiendo, Arena. Yo entiendo. Máximo, espera. Aquí te puse tus cosas y espero que me entiendas. No te preocupes, Ariana. Ya está lista. Gracias. ¡Te dije que fue en defensa propia! Sí, en defensa propia. Por eso le reventaste la cabeza a mi hermano, ¿verdad? ¿Para dónde se van a ir? ¡Órale! ¡Muévanse! ¿Pero qué hiciste, vieja pendeja? Te voy a echar a la mierda, hija de tu chingada madre. Échame. Échame de tu chingada madre, pendejo. Sí, mis hijos, te lo hago, soy yo. Mis hijos nada tienen que ver. Pues fíjate que sí. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Muévanse! ¡Los chingados! ¡Corran, niños! ¡Corran! ¡Corran! ¡Mísel! ¡Mísel! ¡Ah, pinche vieja, hijos de la chingada! A ver... ¿Cómo estás? ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Fuerte, cabrón! ¡Que te entiendes, carajo! ¡Fuera tu camino! ¡Órale, vieja! ¡Vas a apagar todo, cabrónada! Así que tú eres el famoso Máximo Canales. Máximo Canales, sí. Famoso, no. Mira, cabrón. Conmigo no te hagas el chistosito. Es lo que quieren, pues, muchachos, hombre. ¿Hom? Casi nada. Que te largues de aquí, de San Luis, cabrón. Hijo, ¿para dónde me voy a ir? De aquí soy. San Luis es mi tierra. ¿Por qué se va a ir? Mira, me vale madre a dónde te largues. Pero esta plaza ya tiene dueño. Y no necesitamos a ningún otro pollero por aquí. ¿Lo entiendes, cabrón? Ah, si es por eso, hombre. Yo estoy fuera de negocio, muchachos. Déjale, pinches pantochadas, cabrón. Pinche par de pantoches, cabrones. Pendejo, me pegaste. Y a mí me agarró desprevenido, pinche viejo. Dame mi navaja. Vámonos, cabrón. Órale. Lady, toma un memberje de el mundo. Te esposo. Disculpa. Llegan, телефora. Los,๊agás. Los,Beta. Min favourite, A la tele. Tuve que matar a Gene Smith porque era un maldito abusivo, por eso estuve en la cárcel. También por eso me expulsaron a Estados Unidos. También tuve que mentirle a Máximo Canales, que me dieron una visa, para poder yo aquí a ustedes cerrarle papeles. Mira, Malia, por respeto a tus hijos no te pregunté nada de adentro, pero me vas a decir cómo hijos de la chingada les hiciste para salir del bote después de haber matado al viejo Chinto. Me insultaron porque se comprobó que deslizas propias. Ah, bueno, eso ya me da más tranquilidad. La neta el pinche viejo será bien objeto. Pero dime una cosa, ¿qué hijos de la chingada va a ser otra vez al norte, mujer? Mira, Máximo, el gobierno me produjo una visa de trabajo. De eso crean a las mujeres solas y maltratadas. Y pues, vine por mis hijos. Cosa más falsa. ¿Y qué hacemos aquí, ama? Aquí tenemos una vida mejor, hijo. Usted sabe que si por mí fuera tuviera mi ranchito aquí cerquita, ay, yo se viviría mejor. Ay, Luis, ya cállate, yo soy de gusto que viví en la ciudad. ¿Y usted qué se me regalace de cabal a este? Mira, hija, yo estoy el amor que le tiene a tu hermano los animales. Pero mira, hijo, te voy a pedir un favor. Que nunca de los nunca te arrimes el sarancho de Jaime Smith que está fuera de Los Ángeles. Nunca lo vayas a hacer. Que te va muy bien, Mayrón. No sé, te olvides, en cuanto llegues allá me mandes dinerito. No te preocupes, Raquel. Nomás agarra el primer cheque y te mando dinero. Para comprarme un carro. Ya ves que está el puerco que teníamos. Lo tuvimos que vender para darle el dinero a Máximo Canales. Oyes, y no te fiará. No, mujer, ¿cómo vas a creer? Bueno, para que me dejes poquito. No, no se hace. Bueno, yo nada más decía. Se te va a ir el camión. Ándale, vámonos, vámonos, vámonos. Lleva la foto de tu mamá, tu identificación y tu acta. Sí, tía. Llevo todo, no se preocupe. Y en cuanto sepa algo de mi mamá, yo le llamo por teléfono. Ojalá la encuentres y de verdad esté viva. Ya verá que sí, tía, ya verá que sí. Écheme su bendición porque ya me voy. Y sí la voy a necesitar. Esto es por la muerte de mi hermano Benjamín. Esa es por la muerte de buen corazón. Y nada más se dedicó a ayudar así. Tú, saco, tú. Venga, ven y tú. La misma cosa. ¡Una mierda! Jefe, esta vieja ya está más muerta que viva. Mira, al rato te vas a hacer un pozo ahí donde mató a Benjamín, esta culera. ¿Eh? Y las entierras. Aunque estén vivas. Sí van a saber que no se mató un americano sin pagarlo. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Ok. Esto lo dejo. No, 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 no. No se te hace que Máximo ya quedó como medio pendejo. Sí, fíjate en el sorrillo. Eso estaba lloviendo. Ya tengo días viéndolo así como que se quedó arriba. Bien o está. Yo creo que ni va a ser necesario darle piso. No te creas. Porque el viejo se queda bien pendejo para siempre. O retoma el negocio. Ese pendejo ya no baja del avión. Pues como sea. No hay que descuidarnos. Oye. ¿Qué sabes? ¿Llegó gente allá del sur? Pues vamos a la central. Ya son las cuatro. Es la hora que llegan las corridas. Vamos a ver qué cazamos. Va. ¿Sabes qué? Primero vamos a pasarle por enfrente al pendejo este a ver qué cara pone. Sí, vamos. No, no puede ser posible que este pendejo esté pidiendo las firmas de Amalia. ¿De qué chingado se va a pagarle tanto este licenciado pendejo? De nada, vieja. Y lo más peor es que si a esta vieja pendeja se le ocurre rezar, nos va a pasar a chingar para Londra. Pues yo digo que busquemos a Amalia. ¿Hasta crees que nos va a la cara? Que ella se te olvidó que anda huyendo porque mató a mi hermano Artemio. Pues por ahí nos debemos de meter. Dile que te firme y que ahí muera todo. Fíjate que no está mal, nada mal. Ahora la chingadera es saber dónde está esa pinche vieja. ¿Qué pasa? No, 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 no. Giselle, desperta tica, desperta tica, tiene que hacer un esfuerzo, anda, desamárame, tengo que hacerle de aquí, Giselle, Giselle, desperta tica, Giselle, Giselle, mamá, desperta tica, tiene que estar de pasarle de aquí, mamá, Giselle, no, no. No dejes que el Junior se acerque a la viaja. No se preocupe jefe, nunca lo hace Bueno, estate al pendiente Y más tarde haces lo que te dije No se preocupe Es más, si usted se queda con el Junior Yo de una vez me voy haciendo el hoyo No, todo con calma Todo con calma, mira Yo me tardé 10 años en agarrar a esta pinche vieja Y ahora la tengo en mi mano Hermado Hermado Junior, Junior Voy a ir a un mandado, ¿no? Te quiero aquí, no te me muevas, eh Aquí quédate, por favor A ratito vengo, mi hijo Ándale, pues Irén, sonrisa Sarec 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 Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com ¿Te vamos a salir de aquí, hijo? Sí, ama. Por acá atrás hay un carro. Lo podemos agarrar. El de nosotros lo dejé por aquí cerquita. ¿Te viniste, ma? ¿Dejamos hasta acá, hijo? Sí, ama. ¿Qué es eso? ¿Y este quién es? El junior, ama. Ay, pues toca no va a estar muerto. Vámonos, vámonos, vámonos. Ojalá, ama. Ojalá. Dejen manejar, ama. Yo manejo. No, hijo, no, no. Tú no sabes muy bien, ¿vale? Yo no estoy lástima. Muy poco tiempo seguir aquí. Chúbete, ámanos, ámanos. Vamos, vámonos, sube. ¡Vámonos, vámonos! ¡Arránquete, acá! ¡Arránquete! Una cosa sí te digo, Sergio. Si esa vieja se peló, me va a demandar a esa hija de la chingada. ¡Imposible, patrón! La vieja está amarrada. Y la hija está más muerta que viva. Y el portón está cerrado por fuera. Y entonces, ¿quién chingado se robó la camioneta, cabrón? Te dije que lo cuidaras, pendejo. ¡No! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡No! 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 Oye, hijo, vamos a la policía a ponerle a mandar el secuestro! ¡No, hombre, mamá! ¡Hasta cree que nos lo van a creer! ¡Usted estuvo en la cárcel! ¡Eso no me quita mis derechos! ¡Además tenemos que curar a tu hermana! ¡Y si el hijo de Smith está muerto! ¡Yo digo que para México! ¡No, hijo, no! ¡Siempre vamos a andar huyendo! ¡Además sin dinero! Usted decide. Son dos horas de aquí a Tijuana. De allá curan a Giselle. Si vendemos el carro, sacamos más dinero. Bien, hijo. Vamos a Tijuana. Buenas tardes, señores pasajeros. Mi nombre es Francisco Javier. Soy el operador de esta unidad con el número económico 105. Hemos llegado a la ciudad de San Vierro, Colorado. Mamá, mamá, mamá. Llegamos aquí a San Luis. ¡Vámonos! ¡Ademán! La ciudad de San Luis. La ciudad de San Luis. La ciudad de San Luis. El ancho de San Luis. La ciudad de San Luis. Se va a darle al güero de la ciudad. Sí. ¿Iban para el norte? Sí. Ah, vengan, síganme. ¡Hey! ¡La camioneta! Buenas tardes, mi amigo. ¿Va para el norte? No, gracias, amigo. Yo ahora tengo tiempo que me lleve. ¿Seguro? Sí, muchas gracias. Aquí se le ofrece, aquí estamos, ¿eh? Ándale, gracias. Ándale, pues. Ándale, pues. ¿Qué hubo, amigo? ¿Ya se animó? No, no es eso. Es que ando buscando a Don Máximo Canales. ¿Usted que de aquí no lo conoce? Pues, ¿cómo no? ¿Quién no va a conocer a Don Máximo Canales? ¡Gran pollero! Él fue el que me pasó a mí hace unos años, oiga. No, hombre, qué bueno. ¿Por qué creen? Le tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Pues, Don Máximo Canales ya está enseñando que descanse en paz. ¡Ay, señor! Lo mataron hace tres años. Es más, su cruce está ahí en la línea. Padre celestial. Pues, eh, mire, amigo. Yo ya cabalé mi viaje. Ajá. Y voy para allá. Si quieres, yo lo llevo. Y lo cruzo por la línea. Pues, vámonos, pero... ¿Cuánto cobra? Bueno. Mire. Yo cobro ocho mil dólares. Pero usted me cayó bien. Le voy a cobrar cinco mil no más. Pero eso sí le pido una cosa. Chitón, no vaya a decir nada porque a la gente se le echa encima. Confía en mí. Ya está. Ándale. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Ya lo calificaste a la vieja. No, patrón. Parece que se los tragó la misma tierra. Va a estar en México. Vamos a ir. Y cuando la encuentre la voy a matar. Pues, usted dirá, patrón. Pero yo ya la investigué. Y parece que se está quedando en el rancho El Aguaje. En Nayarit, México. Ok. Pues, vamos a ir para allá. Y prepara las cosas para la tarde. Y llévate suficientes dólares. Porque voy a comprar al que se deje comprar. Como usted diga, patrón. Y vamos a llevar armas. Serapio. No se te ocurre. Ayer las compramos, cabrón. Muy bien, patrón. Buenas tardes. Buenas tardes. De pura casualidad no conoce a esta señora. ¿No la ha visto? No. No la conozco. Bueno, no la he visto. ¿Y usted? No. No, no. No la he visto. Gracias. André, que la vaya. Viene. Va, vale. Pájate. Viene. 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 Hablando de confianza. Muchachos. Va a necesitar que se caigan con la mitad de lo que daba. Pues bueno, señores y señoras Yo me paso a retirar Aquí, mi socio el zorrillo Se va a quedar para lo que se les ofrezca ¿Está bien? Salimos temprano Los va a levantar de madrugada Así que descansen Uy, pues a ver si es cierto Porque nosotras tenemos hambre Y ya nos queremos ir Bájale, bájale No sea grillera, chamaca De comer no le ha faltado, ¿sí? Ahí para pinche sándwich que nos has dado Mira, pinche chamaca grillera Si se quieren largar y no están a gusto Se pueden ir mucho a la chingada desde ahorita Pero ya les dije que salimos en la madrugada Para la línea Pero si se quieren largar ¡Ámonos mucho para la chingada! ¡Órale! No señor, Chemo No se trata de eso Usted entienda, por favor Tenemos hambre Que tengan buenas noches Ahí te los encargo Camiro tenía diez años Cuando un huérfano quedó Él vio morir a su padre Juan Sazeta lo mató Le pegó siete balazos Todos fueron a traición Cuando peleaba unas tierras A don Alcario Beltrán Legalmente las peleó No se las pudo pintar Pues se tenía sus papeles Eran de su propiedad El pobre niño lloraba No alcanzaba a comprender Él vio morir a su padre En una forma muy cruel Gritando desesperado Solo se abrazaba a él Al difunto sepultaron La casa sola quedó Porque la viuda muy triste A sus hijos se llevó No quería ver más la tierra Que con sangre se regó Los años habían pasado Cuando Ramiro volvió Llegó retando a Sazeta Frente a frente lo mató Así se matan los hombres Con coraje Con coraje le gritó Ellos ya nada se saben Porque sus tierras vendieron Ramiro vio a su padre Mato a don Juan pecho a pecho Las venganzas no son buenas Pero esta fue con derecho Gracias vieja Gracias Tu deberías ser artista viejo De eso que sale en la tele Y toda la cosa Bueno fuera Oye Y que me averiguaste con los parientes de Amalia Dicen que no saben nada Solo dicen que está en Beckerville En el norte No posee palabras donde sea eso Pero no todo está perdido Dicen que la Juana Te va a ayudar ¿Y cómo nos va a ayudar? Pues me dicen que no saben nada de ella Pero algún contacto deben de tener Ya deben de haberle contado Que me quedé con sus tierras Esa gente es en Tavera Cipriano Les untan la mano con algo Y venden hasta la cola Pues mañana te me vas a verla Y le preguntas ¿Cómo nos va a ayudar? Dice que ella hace Que a Mal le firme un papel Y te lo da a ti No, pues mañana vas Y que te diga cuánto Pues ya me dijo ¿Por qué no te quitas esa pinche maña Y decirme todo en pausa Salondra? No me grites Cipriano Ya sabe que yo las cosas así las sé ¿O quieres saber sí o no? Sí, mujer, dime ya Pues quiere 50 mil pesos ¿Y no te pido una vaca de pilón? O algo así Vieja, avariciosa Desgraciada Órale, levántense Vámonos, para arriba A mal lugar, órale Muévense Muévense Oye, ahora Si quiere nos vamos Ya casi me voy a correr Ah, qué chamaca tangrillera Hombre ¿Quiere correr, mija? Pues prepárese bien Porque vamos a correr Y mucho Ven Órale, muévense Vámonos, 10 horas Vámonos, pues no nos vamos Véngase Órale Órale Órale, no vense Muévase Muévase Venga Órale, córrale Venga, venga 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 Órale Muévase Para arriba Ándele, mijo Muévale Muévase Muévase Vamos, vamos Rapidito, rapidito Muévase 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 Órale Prépene Prépene ¿Ya son todos? Vámonos Cuando cruces la frontera Que divide tu país Sentirás mucha tristeza Pero tienes que seguir Eso me dijo mi padre Cuando del juez Buenas tardes, señor ¿Qué casualidad no ha visto a la mujer de la foto? ¿O conoce un poller, un tal Máximo Canales? ¿Y para qué quieres a Máximo Canales, muchacho? Para nada malo, señor Lo que pasa Que la de la foto es mi madre Y lo último que supe de ella hace 10 años Es que la cruzó un pollero llamado Máximo Canales al otro lado Bueno, gracias ¿Cómo puedo saber que usted es Máximo Canales? Eh, muchacho Yo soy Máximo Canales ¿Y cómo puedo saber que usted es Máximo Canales? ¿Entonces usted sabe que le pasó a mi madre? ¿Cómo ha morido, muchacho? ¿Y cómo puedo saber dónde quedó sepultada? ¿Dónde quedó? Desgraciadamente, tu madre murió en el desierto, muchacho En ese viaje nos fue muy mal Es mi pedo, no el de ustedes Bueno, señores Pues yo ya no aguanto ni la peste ni la sed Y su Dios me acaba de hablar al oído y me dijo Máximo, chingate la sangre de luz A ella ya no le sirve para nada Y es lo que yo voy a hacer No la chingue, Máximo ¿Cómo que tomarnos la sangre? No, yo no voy a permitir eso ¿Y cómo lo vas a impedir, eh? Señores La sangre es líquido Si tomamos un poco nos alcanzará para llegar al aguaje ¿Y si él no hubiera muerto? Mátese con uno de nosotros para traerte la sangre De ser necesario, sí Pero ella ya está muerta y no la necesita Los que quieran vivir Quédense aquí, los que no vayan a ver cómo están los muertos allá Es que eso no está bien, Máximo Eso no está bien Esto es solo sobrevivencia, señores Y ese pendejo que trae, pues ¿Qué sigue? Bueno, murieron dos personas Y créeme que cada día de mi vida lamento eso ¿Qué quiere decir que mi madre quedó tirada en el desierto como un perro? Desgraciadamente así es ¿Cómo te llamas? Amadeo, señor Me llamo Amadeo Acompáñame a recuperar el cuerpo de mi madre No, ya no debe de quedar nada de ella, muchacho Además, ese viaje es muy pesado Y yo ya no tengo fuerzas para eso Dice que la muerte de mi madre y de otra persona Le pesa en la cabeza Acompáñame para que pueda tranquilizar su conciencia ¿Tienes dinero? Sí Tengo un poco Sí ¿Estás seguro que quiere ir a México, patrón? Claro que sí Mató a mi hermano y a mi hijo Y ahora va a ser hijo por hijo Pues tiene razón, patrón De todos modos, allá está Cipriano Y dice que también le mataron a un hermano Pues no creo que vaya a ir a meterse allá Yo voy a ir Y a dar dinero para que me den datos y la localicen Así es A lo mejor por una lana La venden, patrón ¿Llevas efectivo? Doscientos mil dólares, señor Ah, pues ahí está Vámonos Vale, movidos, movidos que no traigo todo el día Uy, ¿y era hora? Pues ni trajo a los animales ¿Qué le pasó? Y tú mira, pinche escuincla, pendeja y grillera Ya me tienes hasta la madre Déjame estar alborotando al gallinero Porque si no Te vas a ir a chingar a tu madre ¿Cómo ves? No sé, amo ¿Por qué tanta violencia? Es una mujer Pues contigo también me pongo violento ¿Cómo ves, pendejo? No, no, no hay bronca Yo nomás quiero llegar a donde voy Está bueno Movidos, bájense Órale Muévase Muévase Órale, chamaco Muévase Escúchanme bien Este viaje va a durar dos días ¿Cómo que de dos días? Si dijiste que nos ibas a cruzar por la línea Sí, dijiste que nos ibas a cruzar por la línea A ver, cálmense Claro que las voy a pasar por la línea Pero es la línea divisoria entre México y Estados Unidos ¿O qué creían? Que los iba a pasar en coche y con la visa No, hombre ¿Cómo ves, pendejo? Órale A ti te toca guiar Yo voy a los retaguardia Órale, muévase Moviditos, moviditos ¡Eh! ¡Reitero! Vienes por nosotros en dos días Aquí te espero en dos días Muévase, muévase, mija ¡Muévase! ¡Muévase! Oye, ¿y todas esas pastillas son drogas? ¿Por qué tan caras? No, muchachos No son drogas Ah, es que por el precio pensé que eran drogas Mira Esta pastillita Te puede salvar la vida en el desierto ¿A qué tantas? Nunca se sabe que se había encontrado en el desierto, muchachos Mucha plástica No hay poca La tristeza Pero tienes que seguir Eso me dijo mi padre Cuando del pueblo salí Mi padre llegó del norte Yo seguí como una herencia En las calles de mi pueblo Se respira la carencia Las vacas secas Casi a punto de volar Los gringos viven llorando ¿Y de aquí a dónde más? Pues de la estrada de meñerica No te hayan otras Y de ahí pues Para meñerir ¡Vámonos! Oye, chamo, ¿cuál te vas a echar, pues? No, mi zorrillito A mí se me antojó un chingo La hermanita de la pinche reguatosa esta Eso es cochino, güey Está mejor la mamá No, pues, ¿cuál mamá? Ve nomás el chiquitín de esa Se me antoja más ¿Y tú qué? ¿A cuál? Pues, la que me dejes Ya sabes que arremango parejo ¿Ah? Hay para escoger Vamos O vas tú, voy yo No, mi zorrillo, voy yo Sí, ve tú Yo voy a cuidar al vato del minor Se me ha de que nos puede dar bronca Puto balazo es lo que le doy al pendejo ese Echa aguas Magdalena, te llamas, ¿verdad? Bueno, no hagas escándalo Quiero que me acompañes acá Te necesito decir algo Bueno, ¿qué? No, allá atrás No, pero Mira, vas a ir conmigo, chamaca Por las buenas O por las malas No ¿Cómo de que no, cabrona? No, pero ¿Ah, no quieres ir? Vas a ir a huevo Cállate Por favor, señor, no me haga daño Tenemos que hacer algo por esa niña Ese animal la va a violar ¿Y qué podemos hacer? Si nos metemos, nos matan Sí, pero no hay que ser tan cobardes Sí, pero yo tengo que cuidar a mi hijo Además, tengo una familia que me espera Yo también Nada que ver con Máximo Canales Sí, he escuchado que era muy buen pollero Sí, ya murió Hace tres años Ese sí era buen pollero De los buenos ¿Dónde vas, sentadito? Nomás quiero ir al baño No, espera que venga, chamo Ok, está bien ¡Ajú, órale! ¡Curra, hijas! ¡Curra! ¡Quieta! ¡No! 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 Pinche gente pendeja Se pelaron y no les quitamos el dinero, zorrillo ¿Ya estamos con esta pinche vieja la mato o qué? Ay, déjala Vámonos a la chingada ¡Ojalá se mueran pendejos! ¡O se los traguen los coyotes! ¡O se los traguen los coyotes! Lástima Estabas bien buena, chamaca Hija Hija, hija ¿Qué te hicieron? ¡No! Ah, eres tú, cabrón ¿Qué te dije? ¡¿Qué te dije?! ¿Qué me dijiste de qué o qué? ¡Chinga tu madre! Y tú, cabrón Saca la lana que traigas ¡Órale! ¿Quieres que te meta un plomazo? ¡Muévete! Vámonos ¡Muévete! 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 ¡Gracias! Sí, mamá, yo ningún recuerdo más lo tengo de este pueblo. No digas eso, hija, aquí naciste. Yo sé que la vida es dura, pero ni modo, tenemos que salir adelante. No se preocupe, mamá, yo voy a trabajar las tierras, yo las voy a sacar adelante. Además, aquí somos libres, dice él, ¡somos libres! ¿Y ahora qué? ¿En qué nos vamos? ¿Qué hacemos? Pues ni modo, vamos a caminar la avenida porque yo no llevo ningún taxi. Así es de que, ¡vamos! Se los dije, miren, ya cayó la paloma. Recuerden, antes de que le hagan nada, tiene que firmar estos papeles. Esta vez no se nos escapa esa maldita asesina. De seguro se irán a mi rancho a reclamar mis tierras. Vámonos a prepararle la bienvenida esa cabronsísima. ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! Descansa en paz, hija, ve con dios... todavía le duele poquito ya se me quito bastante el dolor con las pastillas que me tomé los conoce un par de pendejos pollerios que se creen dueños de san luís vamos a tener que regresar para que le cuelen ese balazo no te preocupes ya estamos cerquita donde vamos y terminamos de almorzar y nos vamos bueno hay que irnos antes que nos caiga el rayo del sol según yo por ese camino vamos a llegar a un lago no me digas que conoces el camino no no conozco bien pero hace 10 años pasamos por aquí con máximo canales y ese si era buen pollero no vayan ustedes yo buscaré a mi otra hija no mujer no te podemos dejar aquí no vas a morir en el desierto yo la tengo que buscar oiga y para regresar si va a poder cada cosa tiene sofá muchacho ahorita lo importante es llegar a donde están los restos de tu mamá y créeme que me voy a quitar un gran peso de encima con eso órale vámonos no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada me lo la pena, hijos. Nada. No digas eso, mamá. Podemos levantar el rancho, tenga fe. Pues esto la verdad se ve muy jodido. Nos vamos a morir de hambre. Perdón, hijos, perdón Ya, 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 mamá No es cierto, no vamos a morir de hambre Les juro por Dios que yo les quise dar una vida mejor Perdón, perdón Bueno, señores Yo hasta aquí llego Mi madre, cabrón Yo te pagué 20 mil dólares para que nos ayudaras ¿Qué más ayuda quieres? Hay tan solitos y desarmados Mira, cabrón Si te bajas a la chingada, me devuelves mi dinero No te pagué por nada, güey Pero decide ya Además ¿No quieres que te firme esos papeles? Dijiste que por eso nos ibas a ayudar, ¿verdad? ¿O qué quieres, cabrón? ¿Que yo también vaya a llevarle los papeles a esa vieja maldita? La cosa es que si te ve a ti primero, a lo mejor no dice nada Pero si te ve con nosotros, de seguro le corre Vamos, pues, de una vez Bueno, tú te vas directo a ellas Nosotros le vamos a caer por atrás Deberían de darme un arma Si te ve armado, a lo mejor se asusta Mejor vete así derecho Lo único que queremos es que no corra Te ve cruz Soy hermano ¿Te vas a caer? Hola Camera ¿Qué es ver? Esta muchacha se viene muriendo de deshidratación Tranquila, tranquila muchacha, tranquila, tranquila ¿Cómo te llamas? Me llamo Brenda Ay, déjame salir de aquí, no me quiero morir Tranquila, tranquila, yo te voy a ayudar Me llamo Máximo Canales, tranquila ¿Máximo? Usted está muerto No, mira, no estoy muerto, tocame Estoy bien ¿Viene sola? Venía con unos polleros, pero nos abandonaste Yo salí corriendo Joder, la chingada Toma más agua, dale más agua ¿Puedes caminar? Sí Vamos Vamos Entrao No, no. ¿Cómo te va, Amalia? ¿Qué chingados haces aquí, Sipiano? Mira, Amalia, no hagamos esto difícil. Tú mataste a mi hermano. ¿Y cómo la ves que no fue ella y que fui yo? Así que si se quiere arreglar algo, que sea conmigo. Quien haya sido, mi hermano está muerto. Y aquí la cosa es arreglar esto, tú, Amalia. ¿Y cómo quieres que hagamos esto, Sipiano? Muy fácil, Amalia. Me firmas estos papeles y todos felices. ¿Cómo la ve, Giselle? No, hombre, amas de la chingada. ¿Nada de Estados Unidos sin nada aquí? Pues fíjese que no. ¿Yachita pendeja? No creíste que te ibas a escapar, ¿verdad? No. Más bien nunca quería volver a verte. Ay, pues va a ser lo último que veas. Y a mil dólares le pagamos al buen Cipriano. Y a mí qué chingados me importa. Maldita rata. Bueno, ya, ya, ya. Mucha plática, carajo. Así que no es lo último que voy a ver. Pues fíjate que sí. ¿Qué tal, Vico? ¿Estás bien? Sí, ma. Un poco mareado nomás. Ay, hija, no puede ser. ¿Dónde va a caer el doctor? No, ma. Estoy bien, no pasa nada. Bueno, niños. Tenemos todos de aquí antes de que llegue a la policía por nosotros. No, ni madre esa, ma. Esto fue en defensa propia. Y aparte estamos en nuestra propiedad. Ay, hijo. Andrés Smith era un gringo. Recuerden que yo maté a su hermano. Se me van a dejar venir a ayudar. Mira, ma. Estos llegaron en un auto. Imagino. Así que voy a ir a buscarlo. ¿Qué estás pensando en serio? Usted tenga mi fe. No por nada soy su hijo. Mira, ma. Esto ha asociado todos nuestros problemas, ma. No, niños. Nosotros no somos ladrones. ¿Quién les dijo eso? ¿Y quién dijo que le íbamos a robar? Nada más estamos cobrando todos los que nos hicieron. Nada más estamos cobrando todos los que nos hicieron. Volvimos al mismo lugar. No. Esta es una buena señal para quedarme aquí. A seguir buscando a mi hija. No, es una buena señal para salir de aquí. No. Sí, ma, yo no me quiero morir. Yo quiero llegar a Estados Unidos. Vámonos. Oh. No, vámonos. Hay que seguir adelante. Vámonos, pues. Vamos. Vámonos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 señores. Yo ya no me dedico a eso. Mire don Máximo, aquí traigo este dinerito. Ya perdí a mi hija, que valga la pena. Tómenlo, ya recuperé a una. Listo, Máximo. Llévanos pa'l norte. Metamos tu ayuda. Máximo, usted puede ayudar a esa gente. Además, a ese dinero no le cae nada mal. Recuerde que está en situación de calle. Ayúdelos si se ayuda. Ahora es una pastilla de esas que compramos para que se hidraten. Y al menos dale algo para el dolor. Señores, les voy a llevar hasta la línea. Si alguno de ustedes se quedó sin dinero, díganme para regresarles y puedan pagar el raite. Amadeo, al regreso llegamos a lo tuyo. Muy bien. Más información www.más información www.más información.com ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer, hijo? Téngame fe, ama. Tienen que esconder el dinero. Y si mi plan sale bien, vamos a poner a todos los pollitos en su lugar. Luis, nos tenemos que ir de aquí. Por eso nos vamos a ir a Caponeta dos días. Bueno, pues de perdida dime qué chingados vas a hacer. Fe, ama. Téngame fe. Voy a comer, ¿sí? ¡Sí? ¿Cómo? ¿Qué乾ida? Téngame. 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 Te. Téngame. Téngame. Cá. Téngame. Téngame. ¿Qué me puedes decir qué pasa? Nada, mujer Solo te puedo decir que Amalia regresó al pueblo ¿Y por qué chingado no me dijiste Para haber echado la policía? No, mujer, tranquila Primero tienes que firmar los papeles Ay, viejo, tranquilo, tranquilo No, mujer, tranquilo Xochitl, Xochitl, Xochitl ¿Qué tienes, Xochitl? Creo que está muerta Xochitl Vámonos, Maynor Vámonos Máximo Hay que darle cristiana a la sepultura a esta mujer Hasta muerta, Maynor Así lo quiso Dios Vámonos, tú también te mueres Vámonos 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 ¡Vámonos Vámonos 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 Y Vámonos ¡Gracias! Suscribles ¡Publes! ¿Sí se quedaron muriendo? ¿Sí? ¿Vamos? ¡Ya casi llegamos! Bueno señores, pues hasta aquí llegamos juntos. ¿Ven aquel carro que se ve allá? Sí. Esos son raiteros. Por 20 dólares los van a llevar al centro de la ciudad. Van a bajar corriendo. Y no quiero que por nada del mundo se detengan. Muchas gracias. Y esa vuelta nunca la dejaste, ¿verdad? Puedo perder la vida pero jamás el glamour. Gracias Máximo. Gracias. Muchas gracias. Buen acerto para todos muchachos. Que te vaya bien. Muchas gracias. Vámonos, vámonos. Muy bien muchachos. Ahora vamos a ver si encontramos a tu madre. Vamos. ¿Y entonces qué es, Zorrillo? ¿Qué se sabe? Nada. Eso es lo que me gusta de este pueblo, Zorrillo. Nunca se sabe nada. Hay que preparar el otro viaje. Eso sí. Hay que escoger morras bien buenas. La última que me tocó estaba bien rica la cabrona. Sí, ahora sí que tocaba porque la otra vez no me tocó nada a mí. Sí, verdad. Te fue temblan, po. En esta te toca, Zorrillo. Salud. Salud. Ya valió madre, García. Estos mosquitos sí son gringos. Como la llamada anónima decía. ¿Y quién darían haciendo por estos rumbos? Pues ya sabes cómo son los pinches gringos donde se hacen este. Tenemos positivo dos cuerpos. Mánden a CEMEFO, yo me encargo de lo demás. Vámonos, pareja. 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 Gracias por ver el video 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 No hay nada que nos pare